Este día nos reunimos para compartir la satisfacción de dar por finalizada una etapa, pero no el fin del camino del aprendizaje, porque en la carrera de ustedes implica que tienen que estar en un proceso constante de innovación, de actualización. ¡Gracias! Que Dios los bendiga, y en particular a ustedes, en su vida profesional. ¡Felicidades, graduandos! ¡Felicidades, graduandos!